Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quien te pesa y quien te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda Parecerte un besatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando tus llegadas día y noche adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar contigo Ya me quedan tan pocos caminos Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un besatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo